Año nuevo, auto nuevo y que sea de Hyundai de Humacao y Calle que presentan los nuevos modelos 2014 Llévate el elegante Sonata o el juvenil Veloster, la Tucson y el nuevo y rediseñado Elantra GT A aprobación inmediata, nuestra garantía de 10 años o 100 mil migas Llama ahora a Hyundai de Humacao 787-850-4880, 850-4880 y Hyundai de Calle 787-434-6666, 434-6666 Año nuevo, auto nuevo en Hyundai de Humacao y Calle Año nuevo, auto nuevo y que sea de Hyundai de Humacao y Calle que presentan los nuevos modelos 2014 Llévate el elegante Sonata o el juvenil Veloster, la Tucson y el nuevo y rediseñado Elantra GT A aprobación inmediata, nuestra garantía de 10 años o 100 mil migas Llama ahora a Hyundai de Humacao 787-850-4880, 850-4880 y Hyundai de Calle 787-434-6666, 434-6666 Año nuevo, auto nuevo en Hyundai de Humacao y Calle Año nuevo, auto nuevo en Hyundai de Humacao y Calle